¿Qué haces con el mismo clan, tío? Que patético, tío. Estamos ahí todos sin clan, menos Hurtado. Hurtado también es un patético, pero bueno, ese clan... El clan no puede mola, tío. Mira el muñeco, ese pixelado. Que no es un muñeco pixelado, tío, que es Papá Noel, pero... Hecho para la Super NES. No sé ni lo que es. No sé, yo a mí que me engañaron. ¡Eh, mete dentro del clan, Son of Spain! ¡Eh, ahí donde empezó todo! Y dije, pues, ¿dónde empezarías tú? Yo empecé ahí. Bueno, tío, yo... Yo empecé en Panic Force, algo así, se llamaba. Yo empecé ahí, un PBO ahí con los grandes, chaval. Estaba ahí todos los días repartiendo canela. Y pim, pam, pim, pam, toma la casito. Era un día... Toma la casito. Un día, tío... Cogí de pim, 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 tiritos y no le di en la cabeza a ti. Y me echaba. Y hizo pam, pum, pum, se giró y nada. Y pum, y tiritos. El puto hurtado. El día que dijo eso. ¿Qué? ¿Qué? Y haces así, pum, 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 se gira, te hace pam y ya está y mueres. De pim, pam, pum, se gira, pim, he muerto ahí. Parecía que estabas cantando la... Rubén, ritardes. No, no, no. Oh, my God, no me cubre nadie. ¿Qué es esto? No, pasa nada. ¿Para qué me has dado hurtado? Tú me has saco. Loool, ya estoy loco ahí con el wassup. Eres la mierda, men. Corran hacia el siguiente punto. Loool. Sí, pero voy por abajo porque... Loool, no hay ni poca gente en nuestra base. ¡Larre puta madre! Joputas. Loool, el hurtado ahí. Haciéndoles glitch. Les he hecho un LS, pero es muy serio. Me ha matado un Ferrari. Me ha atropellado un Ferrari, tío. Pero ¿qué va a hacer el hurtado si es la mierda, men? Hurtado no es la mierda, men, tío. Que su capturador es la mierda, men. Que no le graba una mierda, men. Madre mía, que esco de capturador de la noche. ¿Qué pasa, Miguel? ¡Que lo mete, que lo mete, que lo mete! ¡Que lo mete a nadie! Mira, hurtado, si quieres una capturadora buena, va a ser el castroperte. Coño, cállate, coño. Que me estás poniendo nervioso. Que sí, graba, que estoy grabando. Venga, ya. Venga, tío, meter el puto muñeco que está ahí ya. Eeeh, ese muñeco es la mierda, men. No vale. Ya, a ver. No, pero hay uno abajo que lo va a meter. No, son cuatro. Es que hago insandios. Venga, mételo. Salta ahí a tope. No, salto yo. Saltar es para los de Jumper. La peliza esa, que... Bueno, 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 bueno. Lul, todo el esquivo. Ala, 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 ala. El niño ese, por Dios, comprarle ya la piruleta. Pero que le habéis hecho al niño ese paquete y yo así, tío. Ya ves, puto Sauchi. Seguro que se ha metido en la llama. Pero ese ha sonado como el niño de Sauchi. Bueno, tío, aquí la pecha son niveles 14 estos de mierda, tronco. ¿Qué es esto? Corre, Rubén, corre. Con los cartones de leche tú podrás. ¿Por qué está con el coqueto, tío? ¡Lol, tío! ¡LS! ¿No? Pues sí. Forrefort 2. Pues no, porque no sirve de nada. Porque van a cerrar el MGA. ¿Qué dices? ¿Van a cerrar el MGA? No lo sabía. Bueno, boletín informativo. Si, van a uno, viene uno, me revienta. Boletín informativo de Ángel y Saras. Van a cerrar MGA. La noticia de última hora. Sí, de última hora. ¡Chasco de vida, Nacho! Cerrando MGA. Sí, a ver, si es que se cierra el MGA, se acaba mi vida, tío. Yo me pego un tiro en las olas, como se cierra el MGA. Es que ojalá me esté celuleando, bueno, tío. Sí, yo también lo pensé, tío. Esto tiene que ser de Akira Trojimaya ahí, que está creando. ¡Jajaja! Y como es la mierda, men, pues no pueden mantener estos juegos online a la vez. Pues claro, mantener un Pro Evolution sin que te hagan LS es muy complicado. O sea que... Pero dejad de quitarme los hijos de fucking... Ahora seguro que matan a mí. ¡No! ¡Ves! Lo sabíe. ¡Y lo mató! ¡Ay, me matan a mí ahora! ¡No, jodete, Kikus! ¡Madre, los hijos! ¡No me voy a guardar todos! ¡Ay, bye! Normal. ¡Pero que va a la mierda, men, que no se ha servido de escudo humano! ¿Por qué me están reventando aquí? ¿Por no dejar de salir? ¿Pero qué haces? ¡Jesu, que por aquí no es! ¡Jesu, que por aquí no es! ¡Jesu, que por aquí no es! ¡Se ha equivocado como yo! ¡No! ¡Venga, tío! Pero bueno, tronco, ¿por qué la gente dispara siempre en la cabeza en este puto juego? Es que es un nivel 2 que lleva dos horas jugando. Bueno, pues ya pego unos cholazos tronco impresionantes, tío. ¡Uy, tío, lo que me acaba de pasar, tío! Me ha venido un tío, imagínate lo más malo que te puedas encontrar, disparando ahí para todos lados, y después me ha cogido y me mataste. ¡Hostia, qué bueno, joder! ¡Voy, yum, quello de tu Wilson! ¡Voy, go, go, go! ¡Justo también! Pero se estaba haciendo mal p***. Madre mía, que eso te han hecho el es, grabado. Mándamelo y lo subo. Mira, te vas al cashconverter de la calle de Juanca, le desempregas una bici con 20 euros y te das una captura por ahora. Cinco, ¿hay mazo de mal? Era obvio que iba a ser el primero, porque estoy jugando con unos paquetes ahí como... Yo he jugado con los pies esta ronda, eh. Normal, y ahora seguro que no lo coges con las manos porque te va a llegar el tufo hasta los pies. Tío, es una putada, lo estoy pensando. La gente que es bajita, tío, y le huelen los pies, ¿qué hace? Pues está drogado a 24 horas. Lleva dos calcetines puestos, seguro. Y pues le sudan más. Claro. Si pierdas la mierda, lo tienes que iba a llegar. Eres la mierda, le tengo que ir a la carpeta. Joder. Me lo quita. Joder, pues me lo hago, tío. Una I. Un copuyado. ¡Lul! ¿Que sigue vivo? ¿Que sigue vivo? ¿Que sigue vivo? Le he metido ya 20 ganas. ¡Que sigue vivo! ¡Que sigue vivo! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Yo sigue vivo. Le he metido 4 putas granadas, sigue vivo y digo… bah. Lo voy a matar ahora con Outwine. Venga, venga, chaval. Mira, el muñeco, si lo empujáis, lo metéis, eh. Venga, venga. ¿Cómo se lo flipa aquí el Lamborghini, chaval? Nada más que hay que empujar el puro picho. Qué malos. Pues ahora lo cojo yo y muere. No, mira qué mesa. Ahora seguro que... ¿Bajo? ¿Y la base está aquí al lado? Pues seguro que previenta. Vamos a ver el Lamborghini este, tío. El Lamborghini este está flipado. A ver, tío, pero que es normal. Es... es primoso. No, un tic-shot profesional, tío. Ay, pero ¡cubridme! ¿Qué va a cubrir aquí? El Hurtado. El Hurtado me ha cubierto ahí por la tela. A ver, ¿qué Hurtado no cubre? No, no cubre. Hurtado no cubre, ¿no? No, a ver. Cubres, pero de una forma diferente. Tú eres el escudo humano, tú tragas balas. No, tío, me has reventado. Pero balas. ¿Ves? No cojas el pato, un poco de mierda. Lo tendrás al lado y estamos. Lo tiene el Rubén, que es el que no lo coge. Lo tiene el Rubén, que es el que no lo coge. Pero Rubén... Me dedica a matar o... ¿Cuánto? No se lo puede hacer. Vos uno por detrás. Vos uno por detrás. ¡Venga! ¡Venga, chaval! Te he pillao. Te he cazao y te he grabao. ¿Qué te parece? ¿Dónde me va a matar? Te he pillao, te he cazao y te he grabao. Y si es que me va a matar detrás de la pared. Mazo de Angry, chaval. Te he he pillao. Ahora que estás creado, chaval. Te he he cazao. Tonto. ¡Cazao, pillao! Lo vengo a alcoholizar. Bueno, con nada. ¡Los! ¿Por dónde se lo quería llevar ese? Pimdim Mental. ¿Que crees que te voy a dejar...? ¿Os lo ponéis o no se puede? ¡Madre mía! Bien... Bien hurtado. Me ha gustado esa frase tuya. ¿Os lo ponéis o no se puede? Es que me da de sitios que no puede ser. Es que me está dando tronco detrás de la pared todo el rato. Yo lo metería, ¿sabes? Pero es que no se puede. ¡Pero tú, tío! ¡Joder! ¡No! Se me escapa. ¡Joder! Nada que es imposible. Va, por mis cojones que lo metemos, ¿eh? ¡Lol! ¡Lol! ¡Lavión, Lamborghini! Era una cegadora, o 20.000 cegadoras, o no sé, algo. ¿Y por qué no embedecer ahí durante media hora? Lo resete ahí, sí, hasta aquí. Es un cierto agestu. ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que no revienta! Sí, pero ya. ¡Corre! 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 ¡Corre que me dispara! ¡Una de mi equipo, hermano! ¿Lo tienes, ovo? Sí, 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 déjamelo, déjamelo, déjamelo. ¡Para, para, para! No, ya, qué pasa. ¡Todavía os mata! ¡No, las me vas! ¡Es hoy inteligente, tío! ¡Qué hacéis, qué hacéis! ¡Soy inteligente, no es! ¡Vamos! 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 Vamos, 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 que lo llevo, vamos, 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 mira que la mata, jajajaja Buah, esto lo subo yo, pero vamos que si lo subo Sí, está claro que el único que ha cubierto aquí a queso he sido yo, eh Pero vosotros no habéis visto cómo ha querido meter Juan el final, ¿no? No, no, sí, lo podía haber metido, lo podía haber metido, pero quería que me empezase a disparar, porque si no, no tenía gracia Bueno, ya llevo dos partidas que he quedado segundos, sin haber jugado desde hace un mes Oh, perdona, pero no desde hace un mes, eh, desde hace menos La última vez que jugamos super, jugamos tú y yo juntos La última vez que yo jugué, lo jugó también el loco y todo No, yo con el loco no estaba, eh, yo con el loco no estaba No, de verdad, primero jugó el loco que quería meternos al ne-